El presidente Enrique Peña Nieto reconoció a todos los investigadores mexicanos que con sus aportes enriquecen al país. Nuestro país no sería el mismo si no contara con esta libertad que ha permitido que grandes mexicanas y mexicanos construyan el valioso legado científico y cultural que nos han heredado. Solo a través del proceso creativo y del pensamiento crítico seguiremos creciendo como nación. Al hacer entrega de los Premios Nacionales de Ciencias, Artes y Literatura 2017, el jefe del Ejecutivo manifestó que el objetivo central de este gobierno ha sido la transformación de las instituciones para servir mejor a México. Uno de estos cambios, que quizá no ha recibido tanta atención como otras reformas, ha sido la transformación del sector cultural. La creación de la Secretaría de Cultura le dio en primer término autonomía administrativa. Por ejemplo, la notable labor de reconstrucción de nuestros monumentos artísticos e históricos que se ha emprendido después de los sismos de septiembre no hubiera sido tan ágil y eficiente sin esta nueva arquitectura institucional. El primer mandatario recordó que fue en su administración donde se creó la Secretaría de Cultura. La creación de esta Secretaría también ha permitido impulsar la cultura a partir de valores como la libertad creativa, el sentido social, la vinculación con la educación y la proyección del legado de México en el mundo. El presidente Peña Nieto sostuvo que impulsar la reforma educativa era una necesidad urgente y una responsabilidad ética. Señaló que ahora es responsabilidad de todos seguir avanzando en este nuevo modelo y trabajar juntos para garantizar una educación que fomente la libertad, que prepare mejor a los estudiantes y que aliente la creatividad. Con información de Araceli Rivera, Notimex.